Siempre cargo un chingo de feria, me compro lo que quiera La corte en la guantera, por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo solo lo hago a mi manera Siempre cargo un chingo de feria, me compro lo que quiera La corte en la guantera, por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo solo lo hago a mi manera A mi manera Hallando por ahí, dinero aquí hay, no hay pa' ya conmigo me dicen el mail Yo no tengo amigos puro conocidos, la pinche traición es la que no me caiga Y en adelante no hay pedo, yo también la asumo en laredo Pero a diferencia de todos me gusta andar solo porque yo confianza no tengo Sancudas me cuida también mi flaquita, ya le he presentido pero de cerquita Yo si le agradezco por lo que me da, también le agradezco por lo que me quita Consciente que al rato me lleva Yo espero al puto que se atreva Le meto la corte en la chompa Al chile que ya ando viejo con la verga Ahí tengo mis joyas un chingo de lujos Mi negocio me da pa' mis gustos La gorra de helado es de regla A la verga como los del punto Lo malandro lo llevo en la sangre No critique si usted no le sale Lo que diga me vale La envidia me llueve de a madre Por eso no confío en nadie Me río con muchos y lloro con pocos Conozco bastantes racitas Lo malo es que siempre resultan ser otros Se sabe mi apodo pero no mi nombre Chapulines porque se me esconden A que ando bien pilas No más digan dónde tírenme en al rey Saqueando a la orden Si me traigo de feria Me compro lo que quiera La corte en la guantera Por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo solo lo hago a mi manera Siempre cargo un chingo de feria Me compro lo que quiera La corte en la guantera Por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo solo lo hago a mi manera A mi manera Me admiran zumbando con los de mi cuadro Me dicen el mic de Lifona A mi no me cale ni en broma Porque la muerte se le asoma Mi güera siempre está conmigo Y pa' donde me muevo Conmigo se mueve Como ella me cuida Yo también la cuido Y aquel que la toque se muere Saludos pa'l primo Porque anda albergazo El vato anda zumbando Allá en Texas Allá anda pa' lo que se ofrezca Simón es mi primo En muletas El gordo New Ese huerco Nunca deja abajo Y siempre está pendiente Puro carnalito de guerra Como mi cuacito El Pinky Pony El memito Simón es el mero Aquel de las rolitas Que dejaron huella El pocket de allá derreté Y también el aras de cel La bomba se arrima en cortinas Siempre está bien pilas Pa' cuando se ocupa Aquí todos andan bien líneas Por feria nadie se preocupa Si andamos zumbando por todos lugares No hay cuadro que a mi me haga de agua De espalda critican un chingo Y de frente nunca dice nada Me tienen envidia No se ni por qué Se ve que ninguno controla Simón soy ese paletoso El que anda bien verga en paseo reforma Pues dale pa' acá pa' que veas Que todo lo que digo no te periqueo Yo si tengo lo que presumo Hay otros que le hacen bien feo Hay que tomar mi rola La más belicosa Quien más es el pinche comando El rapero de toda la raza Saludos pa' el pinche macabro Siempre cargo un chingo de feria Me compro lo que quiera La corte en la guantera Por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo solo lo hago a mi manera Siempre cargo un chingo de feria Me compro lo que quiera La corte en la guantera Por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo solo lo hago a mi manera A mi manera Y ahí quedo Pal memín Pal memito el original Un saludo en especial para su güera hermosa Para el Gilberto Pal Noé Montes Para el pájaro Para el gordo Pal Junior Asmani Para el Junior Flores Y de parte Junior Flores Para su amorzote Diana Y de parte el Mike de Limpona Pal Lebo Hernández Pal Luis Castro Pal Iván Pal Picol Pal Meme Pal Para Pal Martín Pal Tony Pal Jorge Ríos Pal Draga Pal Los Roqueros de la Joya Pal Pinky Poniente Pal Omar Pal Babo Pal Isaac Pal Alexis Pal Javier Pal Leonardo Y Pal Ricardo Pal Su Cuadita La Carla del Valle Y por último Pal Comandante Morro Que descanse en paz Siempre cargo chingo de feria Me compro lo que quiera La corte en la guantera Por si alguien me desespera Porque nadie confió Yo siempre lo hago a mi manera A mi manera